Nadie a ti más, y despejado con su mirada Y me iba a dar con tu lamante Que me espera, que te atardecibo la misma salmada Voy a cuidarte, por las dos, voy a amar Si de todos, te doy a estar acá Me la quiero casar, ya que existan las horas para de vista En nadie más En nadie más Pasa ya veo todos los ojos, me distece con mis espacios Y me da de nada de mí, aunque al su lado todo quiere pasar En nadie más A ti más, y despejado con su mirada 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 Y despejado con su mirada